Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos, nuevo vídeo gameplay de God of War, ya sabéis, este estreno que hemos tenido en el canal recientemente, soy Oscar Oliva y aquí estamos en el corazón de la montaña, hemos llegado hasta esta amplia cámara, con un montón de artilugios, vamos a probar. Vale, bueno, a ver si aquí puedo subir, no, eso tiene que ser desde arriba y tirar la cadena, vale, correcto, aquí esto será para salir imagino, vale, o sea que atrapados no estamos, vamos a echar un vistazo por aquí y vemos como es la cámara, a ver que no hay, esto, ¿se puede mover? Oh no, creo que la cuerda se ha atascado bajo la roca, has sido imprudente, sí señor, lo siento señor Vale, genial ¿Eso es lo que te iba a decir? Venga ¿Esto qué es, las carreras o qué? ¿Quién me está apuntando? ¿Juego por arriba? Vale, ¿dónde está el colega? Allí, vamos a movernos. Primero siempre a por los que nos tiran proyectiles. Toma ya Uy, le he visto venir, ¿eh? El proyectil Perfecto, ya no hay proyectiles. Vení para acá vosotros, chaval Partido por la mitad Venga, ¿qué vas a hacer tú? ¿Tido? Vale Vale Atento, atento Toma Eso es Queda uno por ahí Ahí Yo los flamígenos La lucha dura Vale, tengo experiencia para comprar habilidades. Vamos a aguantar un poco A ver Estos han venido para ellos, ¿no? ¡Ven! ¿Ese ruido? Bueno Vamos a activar lo que tenemos que activar antes de nada A ver Voy a mirar por aquí. Ahí veo algo de color azulado A ver La polea no se puede de acuerdo, ¿no? A ver Mira, por aquí Vaya La mampostería es de Jotun, no hay duda Creo que los gigantes no solo miraban la montaña Sino que vivían ¿Eh? ¿Qué dice? A ver Bloqueado Invocador Ah, me han te pulsado cuadrados Sí, he invocado a los lobos Por cierto, no lo he enseñado, ¿a que no? Pues mira, vamos a enseñarlo y así lo veis ¿Dónde estás? Allí Invoca Ah, espérate que no lo tengo cargado Tenemos que esperar a que se recarre Muy bien Bueno, pues ahora os lo enseño Para que veáis como La habilidad de invocar lobos Que... Que le hemos equipado a Treus Pues aquí mucho romper Pero nada de nada Mira, este tiene el lobo ¿Qué es esto? Plata Vale Vale Todavía no está cargado lo de los lobos Vale Vale Aquí de momento no puedo hacer nada Vale Bueno Más adelante Venga, sigamos Mira, aquí tengo algo para leer Eso no va a ninguna parte Leelo Vale Tiene gracia ¿Y eso? Una mano escribió Solo Jotnar Y otra añadió Y también Enanos ¿Escribimos algo? No Bueno ¿Dónde estaba la rueda? Que íbamos a girar ahí ¿No? A ver si ahora... Eso es No creo que sea buena idea Podrías romper la cuerda Vale Pues entonces no podemos hacer nada Así que hay que seguir por allí Creo que he mirado todo No me he dejado nada, ¿no? Chico Chico Tenemos que sacar la cuerda De ese desastre Que dejaste arriba ¿Crees que se podrá subir Por el pasaje Que se abrió? Veremos Por aquí nada Por aquí no he mirado Mira, otro corazón de estos Necesito esa habilidad ya Ya Porque... ¿Ves algo? Una bajoneta Podría ser útil, ¿no? Al otro lado Ahí no puedo hacer nada Venga No queda más que Meternos por el corredor Por el que vinieron los bichos Por el que vinieron los bichos Aquí A ver ¡Ja! Está este aquí Increíble, ¿eh? ¿Sabías cómo rodear el aliento negro? No te vayas a pensar que podría haberos evitado el marrón Tenemos formas de evitar casi todo Sobre todo aquí En su día mi gente llevaba todo este tinglado Mejoraron el diseño de las trampas Chotnar Y crearon un montón de atajos ¿Por qué te crees que son tan escurridizos? Por cierto Cuidado con las trampas Muy bien Ya está, no hice nada mal Bueno, vamos a ver Pues mira, el pomo de hacha le podemos mejorar Buf, 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 buf A ver, puño curvo de restauración Carga de salud del tirador Probabilidad alta de obtener una carga de salud al acertar con un lanzamiento de precisión Puño de restauración contrapesado Más 8 vitalidad Más 6 en suerte Tengo poca suerte, por cierto Puño letal de vitalidad Más 10 Me baja la defensa a 8 Y la fuerza a 4 Barrera protectora creciente Más 6 en vitalidad Mango de guerra ligero Pues... La verdad que no se puede poner El de la suerte Nos baja a 8 la defensa, eh Cuidado Mira, este me da 8 vitalidad y 6 de suerte Me baja a 8 la defensa y doy la fuerza Pero me lo puedo permitir A ver Vamos a ver aquí Armadura de muñeca Brazales de enfoque con escamas Puedo mejorarlo Me va a llamar a 4 la defensa y Manuel a la reutilización Espérate, espérate Y aquí necesito oro de Aegir Acero Venga, vamos a... Espérate, vamos a ver que más cosas podemos mejorar Mira, ya empiezan a salir los objetos de color morador ¿A dónde vamos? No hay suficientes recursos Necesito una aleación de Leiptear Y la escama de Jormungandr Mira, puño de restauración contra pesado Pongo de hacha Maldosa fuerza, maldosa vitalidad, más 4 suertes, sí Seguro que muy bien Ponga las manos encima Vale, tenía habilidad No haría alguna cosa más Relaja, este quiere hacer el agosto conmigo A ver, el armas... ¿Dónde estamos? Ahí Vamos a ver Puño de restauración contra pesado Mira, tengo el puño de Tanksnor Me sube el 6, el rúnico, me baja 10 la vitalidad Uff, no, 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 no Este de momento nada Vale Las habilidades, importante A ver... Vamos a ver, tengo... ¿Cuánta experiencia tengo? 7500 Vamos a ver qué podemos hacer Ahora el lanzamiento de precisión Crea una explosión considerable al impactar Perfecto, mejorada Apunte, mantén pulsado R1 Para seleccionar 3 impactos en un solo enemigo O repartirlos entre distintos Bueno... A ver... Mientras corres, pulsa R1 Para realizar un ataque con salto Venga, lo bloqueémosla Mientras esquiva, mantén pulsado R1 desde delante Pues tampoco son muy buenas, eh A ver en el escudo Vamos a ver Sin armas, mantén pulsado R1 Para hacer un barrido Que derriba a los enemigos Y les cause un daño de aturdimiento moderado Vale... Venga, voy a comprar un barrimiento total Eh... no, sigamos A ver... Sin armas, mantén pulsado R2 Para dar un golpe de escudo Y causar daño de aturdimiento moderado Vale... Y aquí... Mientras esquiva sin armas Pulsa R1 hacia delante Y pulsar R1 Para realizar un ataque rápido Uff... Ese está muy bien ¿Puedo cogerla? Sí... Perfecto... Vale... Escudo del guardián... Vale... Nada... Si al final las voy a tener que comprar todas Pero bueno... Aquí nada, ¿no? Tengo todo... Voy a guardar la experiencia con la sombra A ver... Vamos a hacer una prueba Por aquí... Vale... Eh... Niño... Es para ahí... Vale... Vaya... Esto es inmenso... Mira... Es una montaña... Grande... A ver... Vale... Es verdad... El niño con las flechas a lo mejor puede... Vale... Vale... Mmm... Aquí hay algo... A ver... Ahí hay un agujero... Que ahora vamos a entrar... Vale... Pues vamos a entrar... A ver... A ver... ¿De dónde nos lleva esto? Un cofrecito o algo... Seguro... Mira... Plata... Vale... Vale... Bueno... Antes de nada... Mira... ¿Dónde está el cofre? Por cierto... ¡Papara! Bien... El cofre, el cofre, el cofre... Que es lo que interesa... Acero... Vale... Símbolo de astucia... Vale... Por ahí... Más trampas... Ya... Ya lo veo... Vale... Ahí habría que pasar muy rápido... Bueno... Bueno... Vamos a seguir mirando... De aquí... ¿Dónde llegó? Ah... Por ahí es donde he subido... Ahí está la forja del enano... Y ya está... Es el único camino... O sea que... Por aquí... Venga... Tenemos que ser muy rápidos... ¿Eh? Vamos a ponernos... Venga... Vamos... 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 Cuidado... ¿Estás bien? Claro... Vale... Por ahí no entro... Vale... Cuidado... Es que no me fío... La puerta se puede cerrar en cualquier momento... Vamos... Por arriba... Vale... Vale... Bueno... Uno afuera... Ese... Está vivo... Toma... Hay más... ¿Eh? ¿Dónde? ¿Ahí hay uno? Ah... Es uno de esos... Fatbull... O algo así se llamaba eso... Sí... Los que llamaba yo... Hombre foca... ¿No? Mira... Este está... Está fabulado ahí yo... ¿Eh? 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 Perfecto... No estuvo mal... Ahí no puedo entrar... Mira ahí está el bicho... No le da... ¿Dónde está? ¿Oí? ¿Oíle? Le oigo Anda, mira El bicho está por ahí todavía dando vueltas, ¿eh? Espera un segundo ¡Puedo moverla! Vale, aquí no hay nada Por ahí se debería poder subir Porque hay un puente como para bajar Para bajarlo Mira, por aquí puedo parar el chico ¿No? No, no puedo, está muy alto A ver por aquí Perfecto A ver, el bicho ese está meriduando todavía por ahí Pero como se meten bajo la superficie Los condenados Mira Hemos bajado un trozo de puente Allí hay Y en el otro la había otro puente Sí, efectivamente Uno fuera Espera, espera, espera un momento A ver Vale Mira Allí parece que hay enemigos A ver ese Bueno, vamos a darle caña al hombre foca este ¿Eso qué es? Se mueve Ya lo ves Ya lo veo Ya no sigue adosada en ningún sitio Vamos Ah, para subirnos al puente, claro Digo yo que será para eso Ya está Claro Claro, ahí A ver La puedo echar Ahí ¿Qué tocatos? Eso es Ahora puedo alcanzar por aquí Eso es A ver Ahí brilla algo Es un cofre Vale, aquí puedo cruzar al otro lado Perfecto Eso Con ti luz Con ti luz A ver A ver Alguno de estos Va a estar apabilado A mí veo un cuervo de esos Que lo de ahí Ahí se está apabilado Perfecto Este está apabilado también Uy, qué colleja la ha pegado el hacha Los flechazos Con denombre foca ese Se ha metido bajo la superficie Ahora no sé dónde está Disparo Bien Mira, el cuervo 115 de experiencia No está mal Por ahí puedo bajar Vale Mírale dónde está Nuestro amigo Escapes Sinvergüenza Se ha metido otra vez Bajo la superficie ¿No? Bueno Sabéis tan bien como yo Que de estos Se va a levantar alguno Madre mía Le he dejado Va a levantar ya Te voy a dar un tratamiento A base de puños Este que pasa ¿Dónde estás condenado? Que sé que estás ahí abajo Va A ver Está ahí abajo He derivado el 3 Él Sin vergüenza A ver No Bueno, lo que voy a hacer es Soltar la cadena De momento Para tener acceso ¿Qué pasa? ¿Que no me deja soltar la cadena? ¿Por qué no me deja? Está en el punto Pero no me sale el círculo A lo mejor es porque hay enemigos Vale A ver Ahí Fuera Ahora debería dejarnos Soltar la cadena Ahora sí Vale Tenemos a El hacerse abierto Vale Espérate, espérate Que el bicho ha soltado Un montón de cosas Mira Genial Furia a tope Bueno De vida voy hasta arriba Y esto ¿Qué demonios es? ¿Un gigante? Vale Despejado Muy bien Pues subamos Por la cadena Ahora por aquí ¿Cuántas antigüedades? Lo que no sea útil Déjalo Y subamos por aquí A ver ¿Por qué por ahí? ¿Qué hago? La cadena la tengo echada No puedo hacer nada Tengo que continuar por aquí Mira el cofre Genial Bien Protector de cintura de enfoque Con escamas Vamos a verlo Vale Este me da más una defensa Más trece a la reutilización Pero me baja quince la fuerza Uff Mucha tela, eh Lo vamos a dejar de momento Por si lo quiero vender Bueno Vale Pisado Vale Quieto Eh A ver Eso se tiene que poder abrir De alguna manera No Vale Mira Mira Otro farón Roto Déjalo ¿Para qué servirán? Se puede abrir por este lado Vale La vamos a dejar abierta Lo percibo Vale Comunica con De donde venimos Vale Estupendo Abierta se queda ¿Qué es eso? Una cadena Abrimos la puerta Y luego habrá que empujar La vagoneta No va por tiempo ¿No? Y desde aquí puedo Soltar cadena Eso es Bien Anda He vuelto a la zona principal Donde tuvimos el primer encuentro ¿Os acordáis? Vale Genial La vagoneta Hay que traerla para acá ¿Sí o sí? Voy a ir Se ha empujado Por aquí Venga Empuja Ahí Me he pasado Un poquito más Ahí Se supone Que si subo aquí De ahí puedo Llegar con un salto A ver Sí Creo que es por arriba Mira Genial Estoy sozando todo Vaya Mira lo que tenemos aquí Un señor cofre Descenso de halcones Invocación rúnica Invoca un grupo de halcones Espectrales Que caen picados Eso está muy bien Vale Ah Es para el arco del chico ¿No? Descenso de halcones Quita menos daño Pero aturde más Y se Y se puede utilizar antes Bueno Antes de nada Sí Es para Es una invocación rúnica Para Para el arco del chico Vamos a mirar primero Para que veáis Como es lo de los lobos ¿Dónde estás? Atreus Ahí Venga Lanza lobos Anda Muy chulo Vale Y ahora Vamos A equiparla No En armas En el arco La invocación rúnica La vamos a cambiar Por la de los halcones No hay suficiente Punto de experiencia Vale O es que no me deja Equiparla Porque Está en el tiempo De recarga De los lobos Que puede ser Bueno Ambas las tengo Quita más daño Los lobos A ver Bueno Pues más adelante Cuando se recargue La probaremos Lo de los lobos Vale Muy bien Sigamos mirando por aquí A ver Eso es Dinerito Mira Tiramos cadena abajo Patada No No hace falta que bajes Vale Tenemos que seguir por aquí Uff Parece que pesa Vas a ver Vas a ver Imposible No digas imposible No digas nunca imposible Bien hecho Apuesto que ahora Funcionará la polea Tal vez así Podamos subir Venga Podemos bajar por aquí Que hemos tirado Cuerda ¿No? Cadena Mejor dicho Vale El activador Mucho Nuestro amigo El troll Toma Cuidado Padre Toma Ay Seguimos furia A por ahí Tengo uno detrás Muy buena Ahí Ahí te he cazado De lleno Fuera Vale, vale, vale Para acá Mira, mira, mira los lobos como atacan Mira, se ha quedado suspendido en el aire Fijaros que cacho de bugazo No se si lo habéis visto Tranquilos, tranquilos, tranquilos ¿Dónde? ¿Siguen viniendo enemigos? Es nuestro amigo A la cabeza, que sé que te gusta Mira a tu izquierda Ojalá tuviera fuerza para hacer eso Vamos a la rueda Llama helada Genial, ya puedo mejorar otra vez el hacha Bien Río de cuchillas, ataque runico pesado Ataque destructivo en el que una fila de cuchillas de hielo causa daño de hielo y lanza a los enemigos por los aires al impactar Esto está muy bien ¿Por qué? Bueno, el yunque La verdad es que el yunque me gusta mucho Río de cuchillas Mira, la puedo mejorar además Vale Es que hay que probarlo todo En realidad hay que probarlo todo Vamos a probar el río de cuchillas La equipamos y la mejoramos Vale Mantener pulsado L1 más R2 Bueno, pues venga Vamos a probarla Mantener pulsado L1 y R2 Bueno, 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 bueno Pinta bien, eh Pinta bien Veamos luego Por cierto, antes de nada Me había dejado vida aquí Voy a recuperar algo Vale Aquí Estupendo Y allí también Bien Hasta arriba Vale Venga, vamos a tocar el La rueda Que es lo que teníamos que hacer Por aquí Vale Vamos a ver Tenemos la garra Vale Y Espera Vale Vale Ah Perfecto Tenemos la garra Mira, allí hay una puerta de esas Por cierto A ver Esa puerta No me había fijado, eh La puerta La he visto Qué suerte Y por aquí tampoco Me había fijado Eso hay que verlo Vamos a que nos lo detecte Cámaras ocultas Vale No podemos hacer nada Vale No te preocupes Lo que quería es que me la marcara el mapa Vale Tenemos la garra ¿No? Vale Vale ¿Pero qué se supone que hacemos la garra? Allá va otra vez A ver A ver A ver, a ver, a ver Nada Vale Hay que Hay que mirar eso Espera un segundo Que he visto el hueco este Mirad Y ahí se puede entrar por el hueco Que he visto aquí ¿Dónde he visto un hueco? Aquí Chico Aquí hay algo bueno Dame un poquito de luz Lo primero Y ya está Ahí Vale 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 Acero de Spartan El fein sólido Vamos, chico Muy bien Vamos a subir otra vez Al contrapeso Venga Dale A la garra habrá que subirse de alguna manera Digo yo Vale Suelta Eso es Vale 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 A lo mejor Hay que empujar esto Venga Venga Ajá Encaja Es perfecto Y ahora se supone Que cierra la garra Efectivamente Y nos levanta con la vagoneta y todo Ocho 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 Lo veremos muy pronto Curiosa forma ¿Eh? De ascender Hay algo Extraño Ahí arriba Vamos de cabeza al peligro No te preocupes Por lo que pueda ser Concéntrate en lo que es Y estate atento Sí, señor No lo deja ahí parado Vale No llega Pero estamos cerca Bueno A ver A ver A ver Ahí nada Una polea Allí brilla algo Vale Vamos Aquí Vale, vale, vale Estamos en lo más profundo de la montaña Esa luz está rota Hay una nota Oración de gigantes Piden a sus ancestros que los guíen Hasta su hogar Chico Espera Creo que sé cómo funciona Mira Vaya ¿Qué has escrito? Les pedí que protegeran a mamá ¿Crees que nos protegerán a nosotros? Nosotros hasta arriba Vamos, chico Que da mucho camino Se nota que el chaval Echa de menos a su madre Pero bien Vale Para aquí no hay nada más Mira, hay un pofre oculto Al condenado Venga Continuemos A ver El túnel, chico Sí Ten cuidado Más pruebas Bueno, son trampas Pichas ¿Qué? Seguían los túneles Para rodear las trampas De los gigantes Bien En fin Bien para mí ¿Cómo demonios ha pasado, chico? No lo he visto Vale 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 Eh, eh, eh Eso no nos sirve Oye ¿Esto puedo congelarlo? No Hay que pasar así Poco a poco Vale Podemos incluso cubrirnos Vale Sube ahí Coge eso ¿Hasta aquí llega el chorro? Sí Cuidado, eh Que hasta ahí llega el chorro Aunque nos podemos cubrir con las columnas Cuidado Vale ¡Atento! ¡Hoy va! Ah, vale Es que no era el chorro el que había golpeado Sino Ese colega Vamos Vale Vale Espacio ¿Puedo pasar? Sí Sí ¿Otro? ¿No? ¡Ja! Se ha caído el suelo Me he cortado la pierna, eh Me he cortado la pierna con el hacha Vale Espérate un momento Que pase el chorro Y ya le doy Ahora Vale Todo tranquilo, ¿no? Vamos a recuperar la vida perdida Oye, ¿y el tesoro qué pasa? El cofre, vamos Vamos a coger No lo voy a dejar ahí, de lobo Protectores de hombros Chapados de enfoque Armadura de pecho Va, 17 reutilización Sí, pero me bajo 25 la fuerza Déjate, déjate de bajar tanto la fuerza Déjate Mira, ahí hay algo Vamos por aquí Que hay que mirar todo ¿Esto qué es? Plata 1300 Vale Esta es la rueda que hemos activado A ver Ahí podemos hacer algo Vale Empujar esto Que tal Veo Veo Funciona Ajá Es un motocard Bueno, aquí nos van a salir esos vientos Tiene de toda la pinta Vale Vale Tiramos para abajo Eso es Nos movemos otra vez Oye ¿Hasta dónde crees Que llegará la vista en la cumbre? ¿Hasta el lago? ¿La serpiente del mundo? ¿Nuestra casa? Ya lo veremos al llegar Mientras Mantente alerta Atreus Estoy bien Perdí el equilibrio un momento ¿Eh? Para ser tan fuerte Te preocupas un montón Nos conviene a los dos Para sobrevivir Ya Pero así la vida No es demasiado divertida ¿Y ahora qué? Ha chocado Vale Venga Mordé los lobos ¿Qué hacen? Venga Mordé Mordé ahí Mira cómo morden los lobos Ala Los lobos abajo Lo conseguimos El lanzamiento ese de hacha Que tiene Kratos Es espectacular Es espectacular Esto está girando Está subiendo Y al mismo tiempo Está girando Allá vamos Perfecto Quieto ¿Dónde vais? Ahí tenéis cuchillitas Oh Qué bien está Lo de las cuchillas Casi la he visto Vamos A mí No Pate 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 Muy Pate 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 ¿Qué vas a hacer? Ahí va, era un ataque rojo No me da cuenta Venga Cuidado, padre ¿Qué ves? Te diviertes ahora Vale, debo preocuparme más ¿Es aquí donde salimos? No, estamos atascados Sí, cierto, estamos atascados Por aquí puedo subir Vamos a ver Vale, ¿seguimos subiendo? Sí Ah, por cierto Antes de que se me olvide En armas Los sacones Hay que ponerlos a prueba Vale Sí Atento A ver No sé para qué gasto la ida Eran dos, nada más Allá vamos Ahí está Unos gritos Sí, señor ¿Dónde vas tú, baldomero? Toma Quieto Ya está Y no tarde siempre Vamos a quitarlos a este Vamos a quitarlos a este Toma 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 Sí, señor Todo para afuera Todo para afuera No me gustaría ser ese tío Venga Venga Joder Que lanza bien Es espectacular Tío Venga Buen intento Que lo sé Que lo sé Y si nos movemos Pueden volver en cualquier momento Ahora estamos a salvo Parece que sí Padre Cuando esparzamos las cenizas de madre ¿Qué haremos después? No haremos nada Volver a casa ¿Y ya está? ¿No más aventuras? De momento no Pero hay mucho que hacer Tenías razón Antes En la barca Después de talar el último árbol Te parecía que algo había cambiado Y así es Nuestra casa ya no es segura Pero volverá a hacerlo Y debemos seguir con tu adiestramiento Vale Ya casi estamos en la cumbre Nada nos detendrá Cálmate, chico Detrás de mí Sí, señor Genial Atento Guau, me va a la buena Es evidente Que lo que hay que golpear Es Ahí No Aquí no valen tus días ¿Qué haces? ¡Aguanta! Uf. Era uno de esos corazones extraños que hemos visto durante el juego que no podíamos romper, pero ahora hemos podido romperlos. Bueno, antes de seguir, amigos, que no quiero que se me vaya de hora el vídeo, hemos tenido un primer contacto con esa especie de dragón que nos ha atacado. Me da la sensación de que más adelante nos vamos a tener que dar caño con él. Bueno, lo dejamos aquí. Como siempre digo, gracias por pasaros, gracias por echar un humildadillo viendo mis vídeos. Yo os mando un saludo y nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho.